estaba yo diciendo a ella, vino me dijo, muy buenas tardes, buenas tardes, yo vengo a visitar ahí, gracias, pase adelante, no tenga pena, bienvenida, vaya me dijo, este mire y como se siente pues, ya mejor, dije, ya estoy sintiendo mejor, por la verdad que Dios, mire, lo que usted tiene, no creo que por la operación esté así, dijo, si es la operación que tengo ruina, no, mi mamá trabaja, mi mamá tiene trabajo de eso, y mi mamá le puede decir eso, no le dijo, ya Dios ya hizo la obra con ella, nosotros no estamos creyendo en esa disculpa, pero eso sí no le dijo, si por eso usted se va a enojar, no le dijo, eso no creemos nosotros, yo lo que hice era hacer ayunos, estuvimos orando a la una de la mañana, oramos a las doce del día, ahorita bien nos dejaron para las seis de la mañana y a las seis de la tarde, cada seis horas, nos dejaron más oración, eso le dijo a ella, porque dijo la hermana ayer que vino, ustedes lo cumplieron y ya Dios ya hizo la obra, ya la operación ya se está secando y gracias a Dios, ya esta infección afuera se va a ir, le dijo ayer, vas a ver mamayita, hoy vas a dormir tranquilo, vas a permanecer feliz, y miren, no de hablar al ratito, ella dice que iba al baño y suelta, que niña, ya que lo ensucié, y miro yo no empujo para ensuciar, ni para hoy, no, ya se siente más tranquila, más liberada, así porque escuchamos que decía que tenía así grande el estómago, inflamado, hoy no, hoy se siente tranquila, a mí lo que me daba miedo es doña Vila, no me quería llegar para el cielo, pero como le digo que es el puro malo, trabajaba en su mente, no dice que ella no lo siente, porque lo dijiste, no mamá, si yo no lo siente, oye, ahora la Gaby me quiere mandar ese, no, esa Gaby va, no, que sea mi papel de regalo, si porque ya dejé del privado, pues le dijo yo, cuando no quiso quedar, le dije yo, adelante, usted le dijo, bueno, desde hoy, yo ya no te voy a estar chineando, te voy a estar diciendo, sí, que aquí, yo no voy a chinear un diablo, le dijo, eso sí se lo dijo, yo no te voy a estar chineando, porque es el puro diablo, te ando usando a vos, le dijo, como no te la hermana de Dios es todo, tenía mucha rebeldía en ese día, mamá, tremendo usted, usted mismo se daba cuenta que era tremendo, sí, pero hoy no, con la gracia de Dios, ahí está, como yo le dije, ya Dios hizo la obra, desde hoy no le estés obligando, no estés a olvidar a Dios, porque Dios no es juguete, Dios no es, no es bombero, que para cuando ya estás grabando, todo lo vas a ir a buscar, y cuando estás alentado, lo vas a abandonar, eso lo andamos diciendo, oye, porque hablando de ser, Dios no es bombero, Dios no es bombero para recoger uno que ya está muriendo, lo va a ir a resgatar, y ahí se olvidó todo, no, eso lo estaba yo diciendo ayer y hoy, aunque el hombre no quiere, pues sí, aunque el hombre no quiere, vos no hagas por el hombre, si por eso el hombre se va, que se vaya, la calle está libre, que se vaya, eso se lo dijo yo ayer, si por eso te enojaste, enojaste, le dijo, al rato le dije, que te enojaste, no, más te vale, porque uno le llama la atención, y el bien es para ella, eso le dije yo, pensar por tu hijo, ya ves el nene, le dije que quiere más, le dije, sí, me dije, por eso la otra está molestando temprano, yo me voy a llevar el nene, me voy a ir para mi casa y me lo voy a llevar, no, mejor te voy a ver cómo voy a conseguir, voy a prestar dos mil, te voy a pagar y me dejas mi nene, le dije, y nomás le hacen para ver si ya tiene normal la mente, ya está bien de la mente entonces, ya volvió la verdadera Vilma, está bien, cuerda baña Vilma, yo no sé yo que tenga que dormir, ya está, le tiene que ir a caminar, nos vamos entonces mucha, con lo que dijo, no nos está poniendo asunto, no nos está poniendo asunto, de aquí que hay, aquí que hay, a ver, quién se haga con Chompipe, y me da sueño, a duenderos, sí, vamos a seguir hablando para que se duerman, soy y me agarró y usted, o sea, que le da tranquilidad a nuestra voz, y le da paz, es un calmante, suave, bueno, Raúl, entonces a lo que venías, porque si no, porque no hay amigos, vas a caer con el leño de acá, no, que ustedes están alegando, ustedes, no, nosotros no nos peleamos, y usted mira que esta gordita me quiere pegar, ¿qué va a hacer? ¿me va a defender? hasta ella le quiere pegar, capaz de yo, ¿sí o no? ¿dónde a Vilma? ¿ya viste chismosa mentira? no, porque capaz esta me ayuda, solo risa la verdad, que él no cree que uno confía en Dios, por eso uno se lo va, uno va con brujo, sí, con brujo, ¿no? con Dios, ¿eh? ¿qué es? ¿quién dijo que iba a ir con brujo? mira, es que ellos aclarando, ellos dijeron de que yo iba a ir con un brujo, así me voltearon a mí la cosa, no, me lo voltearon a ti, déjala hablar, déjala hablar, ya tenemos tu tiempo, los dos me voltearon la tortilla a mí, y me hicieron quedar como que yo iba a ir donde un brujo, yo dije, yo, que si iba a ir, o quería hacer una limpia, pero, yo creo que a mi tía la conocen, o sea, ustedes dos, y ella ha llevado casos al canal, y ella sabe hacer limpias, ella no es bruja, limpias espirituales, o sea, no es que ella vaya a ser bruja, ni nada por el estilo, Dios le ha dado un don, muy especial a ella, entonces, eso no es que yo, ah, me voy a ir a meter con un brujo, no, porque no lo haría tampoco, aclarando ese punto, porque yo siento de que ellos así, me voltearon la tortilla, y me quisieron hacer quedar así, entonces, bueno que hablen ellos, va, no, no fue eso, bien, yo siento de que así, lo primero que dijo la Gaby, fue, yo necesito una milimpia, no especificó, yo dije, Gaby, el mal con mal, no se cura, y es cierto, yo le dije, hay que buscar a la de Dios, va, y que es lo que piensa uno, al decir eso, va, para acudir a, y por hoy le dije, ellos que usted no se ha expresado, y ustedes de ahí, ya no dejaron, y por hoy, pues, lo ha sentido, yo lo siento por usted Gaby, yo no lo siento, pero le pido una disculpa, sí, le pido una disculpa a Gaby, va, pero, una disculpa con risa, para la cara, esa no vale, espérate, es que fíjate de que, a ver si, de que haya pensado eso, yo todo tiempo me estoy riendo, porque usted, en una situación crítica, pero, el cuerpo de Gaby, si la ofendí, como le dije, también uno puede creer, en lo que uno quiera, Gaby, usted es muy libre, vamos a lo mismo, vamos a lo que venimos mejor, no, porque vamos a lo que venimos, bueno, fíjate de doña Vilma, como que si quieren meter cizaña, va, si, son cizañosos, para todos, de que, conmigo, se comunicó doña Antonieta, acercate mejor, y mandó, porque ella sueño tiene ya, y nosotros aquí hablando, por lo que están alegando, les dejan así, y se rió, mandó la cantidad, de 150 canales, para su persona, para lo que es la salud, va, pero como usted ya está buena, ya me voy a ir al sitio, la cosa es de que, vaya, será, después me saca el leño, bueno, miren, ella mandó la cantidad, 1937.95 centavos, pucha, ese teléfono parece, mi televisor, esa es la nueva, el nuevo fondo de pantalla, la tecnología, bueno, y pues esto es, para lo que es su salud, ustedes por acá, vamos a hacer la entrega, no va a recibir, aquí hay uno, dos, por joder, me da verdad, va a ser la verdad, soltalo, mira, si ella ya se cueva, ya se bañita, si usted tiene miedo, tenga confianza en usted misma, ajá, cuatro, cinco, seis, siete, setecientos, veinte, treinta, cuarenta, cuarenta y cinco, y cincuenta, setecientos cincuenta, que es para lo que es su salud, de parte de doña Antonieta, algo que usted le quiera agregar, es conocido ese no, Antonieta, lo que usted quiera elegirle, hay un agradecimiento de dinero que envío para su salud, ¿cuánto le digo? setecientos cincuenta, ah, doña Antonieta, buenas tardes, setecientos cincuenta que usted me mandó, voy a ocupar para mi remedio que me falta todavía, gracias y que Dios le bendiga en su trabajo y en su lugar y en su país, en su comunidad donde vive, yo soy doña Vilma, yo estoy agradeciendo bastante, hijos con los setecientos cincuenta, gracias y Dios le bendiga, ya, ala, nos sorprende, buenas tardes, si, pero bien especifica, yo soy doña Vilma, si hoy habla, claro, ya está cuerda, y da felicidad, ¿verdad? de que ya el nene ya, ¿cómo es su hermana? ahora, pues yo lo veo bien, va, porque igual que yo le digo que acepta a Dios, porque como yo le digo la otra a mi hermana, ella no le entra nada, bueno, yo no iba a la iglesia, va, yo iba cuando yo quería, cuando mis hijos se enfermaban, buscaba de Dios, y ahí lo olvidaba, pero ahorita viendo el caso muy bien, yo pienso mejor, seguir una cosa de Dios, va, si es así, y tengo oportunidad de ir a la iglesia, pues voy, porque no todos los días, todo servirle a él, va, porque hay necesidad también, ajá, y eso es que yo le digo a ella, bueno, vamos a la iglesia, le digo, aunque el hombre no quiera, le digo, si no quiere, pues, que mire él también, que agarre su camino, que busque su, donde él va a estar más feliz, le digo, ajá, porque así se trata, porque un hijo, uno tiene que quebrar cabezas, y doblar rodillas, la hora, lo que uno seiga, media vez el niño se enferma, hay que hacerlo, le digo, porque ya lo vi con mis tres nenas, pues, al menos pensar, a veces uno comiendo bien, hasta cuando yo oigo, mi nena está enferma, o estoy durmiendo feliz, ya no puedo dormir feliz, le digo, hoy ya es el tiempo, que uno tiene que, desvelarse, pues, por los hijos, eso, dar todo, lo que uno pueda, eso lo podíamos hacer, cuando estábamos joven, dormir bien, le digo, para tener bien repuesto el sueño, y ahorita ya comimos, ya, cualquier ratito, uno se levanta, y miren, no hay ni hamaca peleada, está bien, en la cama lo tiene, bien dormido, sí, bueno, pues, entonces, por acá vamos, siempre viendo el video, y nos vemos en un próximo, en un próximo, primero, adiós, otro día venimos, para cuando nos digan ustedes, qué día se van, al médico, está bien, a mi hermano, si es mamá, no puede, a ver, bueno, pues, entonces, nos despedimos, nos vemos en una próxima,